Mi buen amigo Lorenzo Grijalva Valdés, a quien me da un gusto enorme recibir. Y bueno, sobre todo interesante porque vamos a platicar de educación, vamos a platicar de la responsabilidad que hoy te ha tocado como coordinador regional, delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura. ¿Cómo te has sentido en esta nueva responsabilidad que te asigna la gobernadora Lorenzo? Pues, primeramente, buenas tardes, saludos a todos. Los teleauditorios en esta tarde. Gracias por invitarnos, Raimundo, a tu programa, a este noticiario. Pues la verdad que, como decías, la educación, debo decirte que en el sexenio de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, va a ser un tema prioritario. Y en ese sentido tenemos la instrucción de la propia gobernadora y el secretario de Lucas de ser verdaderos y permanentes gestores y enlaces entre los distintos niveles de gobiernos y los planteles educativos. Estamos trabajando hoy en día, en el día a día, directamente con los docentes, con los directivos de los planteles. Y como delegados, en este caso, que me toca ser delegado regional en Santa Ana y también director de servicios regionales en una parte de la zona norte, pues uno tiene que estar 24-7 entregado al servicio público, como se los he dicho yo a los propios docentes y directivos cuando llego a las visitas de inspección a los planteles, que es allí donde están las necesidades, donde están los problemas, pero también los éxitos. Y en ese sentido, hablar de éxitos, bueno, pues es hablar de éxitos académicos, hablar de éxitos de los propios docentes, porque debemos decir y felicitarlos a ellos, son quienes están impartiendo los conocimientos, quienes tienen el compromiso de esa teoría, dárselas, pasárselos a los alumnos de educación, en este caso de nivel básico, pero también de nivel medio superior y de superior. Para esto, yo quiero reconocer, Raimundo, también la labor que está haciendo mi compañera delegada aquí en Nogales, la maestra Conchita Larios. ¿Quién es ella? Pues que también es una incansable educadora y que el tema lo conoce a la perfección. En este caso, somos un equipo en todo el estado que encabeza el propio secretario Ernesto de Lucas de 14 delegados en toda la extensión territorial, me refiero en Sonora, divididos en siete zonas. Aquí nos toca la parte norte y, bueno, pues trabajamos en mucha colaboración con los compañeros delegados de Agua Prieta, de Cananea y de Nogales, como ya lo he mencionado. Es un trabajo muy intenso. A partir del día primero de octubre, que me toca asumir esta responsabilidad, el cual agradezco la confianza y la oportunidad que me otorga mi gobernadora, Claudia Pavlovich, orgullosamente magdalenense, al igual que mi secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas, y también decirte que mi director general de servicios regionales es el licenciado Oscar Millán, oriundo de Magdalena, y pues un servidor como director de servicios regionales, pues también, ¿qué te quiero decir? Que estamos cuatro en línea. Y en ese mismo sentido de estar cuatro en línea, pues es también la responsabilidad. Debemos de responderle a las necesidades de los planteles educativos, pero bueno, la mejor manera es estar de frente, platicando, dialogando, trabajando en equipo, ¿con quién? Con el principal recurso humano, que son los maestros. Pero no dejemos a un lado también que los padres de familia juegan un papel fundamental. Yo le he dicho en reiteradas ocasiones que el acudir al centro de trabajo, al plantel educativo, pues es adquirir conocimientos teóricos que los vas a llevar a la práctica. Eso lo hace la parte del docente, el maestro. Pero también tenemos que ser conscientes que los valores y la principal educación se adquiere en el hogar. O sea, hay que ver la raíz y por ende, pues esa parte que nos toca, porque también soy padre de familia, pues la debemos de nosotros poner, ¿para qué? Para que el reflejo de la formación en valores de nuestros hijos, en la vida diaria, en el centro de trabajo, en el plantel educativo, donde se desempeñen esos niños, pues sea un trabajo integral, un trabajo en conjunto. Bueno, y desde esa perspectiva en que se está viendo la educación, Lorenzo, sin duda alguna debe ser intenso el trabajo a efecto de que la conjugación se dé entre todos esos factores que mencionas, padres de familia, maestros y autoridad educativa. Definitivamente. El recurso humano que te hablo es un conjunto. Es un conjunto. Yo no puedo hacer nada solo, como en este caso el área de servicios regionales, como delegado, como director, si la parte de la docencia, pues también no está activa, o la parte, en este caso, de los padres de familia organizados a través de una sociedad voluntaria, más no obligatoria, que cada uno de los planteles conforme. Bueno, pues esa parte no la podemos hacer, pero hay una parte muy fundamental, los gobiernos. Y en este caso, los gobiernos municipales son facilitadores primordiales. Yo quiero hacer valer y hacer mencionar en este espacio los gobiernos municipales que me corresponden en mi área, hacer valer el trabajo y el apoyo que brinde y la coordinación, el trabajo coordinado con Alfonso Robles en Magdalena, presidente municipal, amigo de todos, con Javier el arquitecto, Javier Moreno Dávila en Santana, con Alejandro Fierros en Benjamín Gil, con Carlos Gallego en Imuris, con Miguel Figueroa en Cucurpe, con la señora Migdelina en Trincheras. Entonces, todo esto es un trabajo en conjunto. Hablarte del área que me corresponde, pero no sin antes esas coyunturas de fortaleza interinstitucional, pues la debemos de llevar también con quién, con diversos sectores de nuestra estructura gubernamental, como son el vínculo también con el sector salud, con desarrollo social. Es decir, la educación en sí, el tema es muy amplio y hay muchas coyunturas, pero también esos vínculos de coordinación, de trabajo coordinado, nosotros somos quienes debemos de activarlos. ¿Para qué? Para beneficio de la sociedad. Y no solo es el discurso, Raimundo, son los hechos. Para esto yo me he abocado a hacer trabajo en campo, a personarme en cada uno de los planteles educativos, estar en el día a día con ellos, tratar los temas, la problemática que hoy en día, pues como ya en meses pasados lo anunció nuestro secretario de Educación, el maestro Ernesto de Lucas, pues del desfalco en la educación. ¿Y todo eso qué nos hace? Bueno, pues ahorita estamos haciendo más con menos. Perfecto. Vamos a ir a una breve pausa comercial, Lorenzo. Después de al regreso, platicamos más ampliamente de las necesidades de infraestructura, de cómo encuentras y cuáles son los principales retos que como delegado de la SEC vas a emprender. Así es la pausa comercial, regresamos.